Música Allá en los años cincuenta cuando el cine tropical se llenaba de muchachos Aprendimos a ser machos con el cine mexicano Y aplaudíamos al muchacho De los norteamericanos Que lindos son Son, 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 son Los recuerdos cuando estaba muchacho Que lindos son Son, 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 son Los recuerdos cuando estaba muchacho Los mexicanos nos dejaron la pasión Con sus canciones de amor por una ingrata Allí salíamos a dar la serenata Cuando sentíamos herido el corazón De los del norte aprendimos la falacia De ver al indio provocador de guerras Cuando los blancos usurpaban sus tierras Dándole viva a su linda democracia Que lindos son Son, 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 son Los recuerdos cuando estaba muchacho Que lindos son Que lindos son, 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 son Son, 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 son Los recuerdos cuando estaba muchacho Pero el tiempo ya pasó Y aunque el indio resistió No pudo con la embestida El del norte lo acabó Y la historia no termina Hoy usurpan los derechos De la América Latina Que lindos son, 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 son Los recuerdos cuando estaba muchacho Que lindos son, 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 son Los recuerdos cuando estaba muchacho Siempre adelante nuestra América morena A defender esta tierra con valor Y demostrar que corre por nuestras venas Sangre del indio que nunca se doblejó Porque los pueblos que sienten la pasión De ser tan libres como las golondrinas Han de seguir el ejemplo de Bolívar De defender la autodeterminación Que lindos son, 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 son Los recuerdos cuando estaba muchacho Que lindos son, 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 son.